El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos que tal, como estan? Te saluda Jason Galvez, aca por la carretera Panamericana Pues en esta oportunidad vamos a conocer el municipio de Estanzuelas Acompáñenme en esta travesía en el Pate Chucho, conociendo otro de los municipios de nuestro querido país, El Salvador Así encontramos esta calle que nos dirige hacia este municipio de Oriente Saludos a todos los amigos quesaltecos que algunos que yo conozco son de esta zona De Estanzuelas Mientras tanto, vamos a grabar este trayecto que son aproximadamente 10 kilómetros Que vamos a ir explorando juntos, aca en el Pate Chucho Bueno, un saludo muy afectuoso a todos los migueleños, usulutecos, disentinos, chalatecos, santanecos De todos los municipios de nuestro querido país, El Salvador Porque el objetivo de mi canal es ese, dar a conocer todos los rincones de nuestro querido El Salvador Gracias por apoyarnos Y que me alegra que les haya gustado el video de Concepción Cancasque, allá en Chalatenango Pues estoy haciendo las gestiones para volver al río Lempa, pero hoy a ir a otros municipios Y también compartirles amigos y amigas Que hay otros amigos que me han hecho las invitaciones Para que vaya a otros lugares Así que estén pendientes Ahí vamos a estar También compartirles que el staff del youtubero salvadoreño en estos momentos Anda en la cobertura especial de las fiestas patronales de la reina Chalatenango Así que para allá se desplazó el equipo del youtubero salvadoreño Mientras nosotros acá compartimos estas imágenes De estos lugares y me dicen Bueno y este Pate Chuchu se mete por todos lados Pues esa es la idea Andar de arriba para abajo del Tingo al Tango El mero Pate Chuchu que viste calza te saluda Y compartiéndoles con alegría Estas imágenes Estamos en la época De verano La estación de verano aquí Más que todo en El Salvador y en otros países hermanos Las estaciones bien marcadas Bien definidas son invierno y verano El verano verdad para aquellos niños o lo que sea Que tengan una idea Nosotros lo definimos acá El época de sequía o no lluviosa Mientras que el invierno aquí no neva Aquí solo cae lluvia Nada más Entonces tenemos dos estaciones bien marcadas Sin embargo en la escuela Aquí nos enseñan las cuatro estaciones Aunque para nosotros es bastante En los casos particular míos Es bastante difícil identificar cuando es otoño Cuando es primavera Esas dos estaciones algunas veces me confunden Pero si Decirles que nos enseñan eso en la escuela Que yo no preste atención a otro rollo Pero si nos enseñan las cuatro estaciones Sin embargo para mi punto de vista Y espero que me corrijan Si no es así Pero acá para mi solo se dan dos estaciones Invierno y verano Ya otoño y primavera Si se dan algunos rasgos Pero no es bien definido como en otros países Como en Europa o Canadá Estados Unidos Que hay una definición Sin embargo Amigos y amigas que están viendo este video Muchos les encantan estos videos de viaje ¿Verdad? Videos donde podemos observar la campiña salvadoreña Miren Y bueno y ahí vamos Documentando todo esto ¿Verdad? Acá el ganado sufre De dos maneras Uno Por el pasto El chacate Y otra es La temperatura Estanzuelas es un municipio Que ya vamos a averiguar A que pertenece La verdad yo creo que pertenece a Usurután Si no me equivoco ¿Por qué estamos? No Yo creo que es San Miguel Ya acá es San Miguel Perdón que yo le estaba confundiendo Vamos a ver Aquí dice Básica Departamento de Usurután Si estamos en Usurután En esta zona todavía Miren El escarpadero Se llama este lugar Miren Todavía aquí estamos En el departamento de Usurután No estaba tan equivocado ¿Verdad? Sin embargo Un saludo a todos aquellos amigos y amigas Que van a ver este video Me dicen Hey Jason Pasaste por mi casa Pasaste por la casa de mis abuelos De mis tíos De mis hermanos Mira ahí estaba parqueada la prima En un carro ¿Verdad? Un saludo muy especial A todos aquellos amigos y amigas Que van a ver este video ¿Verdad? Y que no se aburren De ver constantemente Toda la programación que tenemos Día tras día Tanto en el youtubero salvagraño Como el patechucho Así que aquí vamos Miren Poco a poco avanzando Son 10 kilómetros que hay Desde la Carretera Panamericana Hasta el municipio De Estanzuelas Aquí se llama El Potrerito K7 Como que es el kilómetro O kilómetro 7 O que es No sé si vamos Sobre la altura Del kilómetro 7 Pero sin embargo Ahí vamos Miren Despacito Grabando Un poquito De todo Y si hay algo Curioso Que yo pueda grabar Por acá Lo vamos a hacer Ah Bueno No les he contado Por qué vengo Por estos lados Pues El objetivo De Miren Ya voy a ver Miren eso Tengo que grabarlo Miren Cuando ocupan Las degranadoras Allí miren Aquí están Las degranadoras Es época Que se ocupan Y miren Que bonitas Estampas Padre E inúmine Vemos Gracias Miren que linda Nuestra gente Bien educada Saluda Gente de la ciudad Bien más criada Inclusive Esto me encanta Esto me encanta De la gente De la gente sencilla Que te regala Ahí tus freconitos Y todo lo demás Vamos a comentar A comentar Para quien vende Y quien renta En el salvador Así que Allí va a salir Y va a salir También Acá En el Patechucho Así que Nos va a servir Este video De preámbulo Para Que el siguiente Video Le vamos a mostrar A ustedes Esa Casa Que es una oportunidad Que ustedes tienen Acá Para invertir En el salvador Saludos A todos Los amigos Y amigas Que van a ver Este video Y que gracias A Dios Estamos bien Estamos contentos Acá Compartiéndoles Estas imágenes Yo ya estoy Por llegar Según el mapa Ya nos falta 1.6 Aquí vamos Por Santa Lucía Creo que es un cantón ¿Verdad? Y Vamos a seguir Grabando ¿Verdad? Ya faltan 1.4 kilómetros Para llegar A Estanzuelas Gracias Por abordar El chuzón Del Patechucho Y viajar Con nosotros Por todos Los rincones Del Salvador Miren Aquí está Me imagino Que es una escuela Y por eso Están haciendo Estos túmulos Miren ¿Ves? Esta es la escuela Ah El Instituto Nacional De Estanzuelas Miren Este es Están haciendo Están haciendo los túmulos Muy Muy bien Hechos No topa el carro Así que Felicidades Al que lo está haciendo Entonces aquí Ya estamos En Estanzuelas Señores Si está Si está El Instituto De Estanzuelas Acá Porque ya estamos En Estanzuelas Y ya se fijaron Las casitas ¿Verdad? Miren Hay buenas casas Por acá Y casitas típicas ¿Verdad? Así que Ya Estamos Por Por ver Miren Amigos Aquí está El rótulo De la Bienvenida A Estanzuelas Te lo presenta El Pate Chucho Acá En Exclusivo Gracias Por apoyarnos Y bueno Ya casi Llegamos A nuestro destino ¿Verdad? Miren Que bonita Es acá Las funerarias Hay Miren Aquí están Las casas Los chuchos Que no deben De faltar En un pueblito Y miren Que tranquilo Este lugar Cero ruido Imagino Que hay muchos Que viven acá Y se van a Se van a A trabajar A trabajar A otros lados Miren Miren Las casas Miren Miren Lo podemos hacer Lo podemos hacer En la otra calle Vamos a hacerlo En la otra calle Vamos a hacerlo En la otra calle Para darles acá Un poquito más Y aquí vamos a cruzar Así que amigos y amigas Vamos a llegar hasta aquí Porque aquí se encuentra La casa que va a estar a la venta Si usted quiere ver De qué casa se trata Cuál es su precio Y en qué condiciones Se encuentra Pues No dejen de sintonizarnos En el próximo Video reportaje Tanto acá En el Pate Chucho Como En el canal Quien compra Quien vende Y quien renta En El Salvador Nos despedimos Con estas imágenes Hasta la próxima Yo le contestaba Que en la calle Me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho El Pate Chucho